Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, brindó detalles sobre el avance de la Jornada Nacional de Vacunación, desarrollada en el país y que incluye la inmunización contra la COVID-19. Murillo dijo que contra la COVID ya llevan el 90% de avance, con un esquema completo el 73% y una dosis del esquema 2022 un 16.97%. En cuanto a la Jornada Nacional de Vacunación, llevan ya 45% y se esperan culminar el próximo 8 de mayo, donde se están aplicando la vacuna del tétano, la neumococo, para personas mayores de 50 años de edad. Las brigadas ya se encuentran visitando los barrios de la capital. Además, los centros de salud habilitados cuentan con las inmunizaciones que protegen contra 17 enfermedades que incluyen la del COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.